En este momento estoy desde el primer día de clase del 2019 acá en el Jardincito Jacarandá. La comuna me destinó acá, así que bueno, estoy con los más pequeñitos, digamos. No estaba muy acostumbrada porque yo siempre trabajé en la escuela primaria con chicos más grandes, pero bueno, me ha adaptado, me ha costado porque son muy chiquitos, pero bueno, nada. Es lindo, es lindo, es lindo porque uno no deja de estar con niños, más chicos, más grandes, pero bueno, siempre se está con chicos. Y contanos un poco el detalle de tu trabajo, digo, es abrirle a las personas que llegan, ayudar a los profesores, contanos un poco el detalle. Bueno, digamos que la tarea del asistente escolar es desde el comienzo del día abriendo la puerta de calle para que, bueno, entren los niños, algunas mamás, luego es continuo, se atiende a todas las personas que llegan al establecimiento para hablar con maestros, para hablar con el personal directivo, y luego, bueno, sobre todo, estar cerca de las maestras. Por ejemplo, en este jardín no hay comedor, pero sí hay copa de leche. Por lo tanto, tenemos que hacer la leche para los niños de los dos turnos. Y bueno, luego lavar y después el aseo, por supuesto, de todo el establecimiento. A lo largo, me imagino, a lo largo de los años has cruzado con un montón de personas y de niños. Digo, ¿alguna situación particular que se te venga a la mente y que recuerdes algo bueno, algo que te haya marcado? No sé si bueno o malo, no recuerdo en este momento algo puntual, un hecho puntual, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, cosa de sopilante que dicen los chicos, de, por ejemplo, la escuela primaria, recuerdo, por ejemplo, cuando están llegando los más chiquititos que vos los ves crecer y pasar y pasar de grado y llegan a séptimo grado. Y vos los ves que empiezan a estar de novio. Entonces empiezan las cartitas, empiezan los retos de las seños, porque por ahí se dan un piquito en el patio, por ahí afuera. Pero bueno, uno los ve cómo van cambiando, ¿no? Que de ser nenito, que a lo mejor vos los tenías que acompañar a ir al baño, a hacer sus necesidades, a verlos como están llevándole las cartitas a las novias. Pero más o menos cosas así, un hecho puntual malo, no, no, no. Realmente no lo recuerdo, no he visto, no lo he visto. ¿Cómo se hace para estar siempre buen humor? Digo, porque en nuestro caso siempre llegamos y estás con buena energía, con buena predisposición. ¿Cómo se hace para atender? Porque es difícil, es desgastante el trabajo con las personas. Sí, es, bueno, principalmente soy una persona optimista. Yo me levanto bien todos los días de mi vida. Luego de ahí soy un ser humano, tengo días como toda persona. Hay días que estoy bien, hay días que estoy mal, hay días que tengo buen humor y mal humor. Pero bueno, también uno acá adentro cumple una función. La gente que toca el timbre para querer hablar con alguien, no tiene la culpa ni tiene por qué saber que yo estoy de mal humor o que estoy atravesando un problema. Entonces, o sea, como que me dedico a hacer mi trabajo, nada más, que es lo que corresponde. Atender bien a la gente, conversar con la gente, pero básicamente tengo buen humor. Soy una tandrina de buen humor. No es difícil, es difícil. Pero bueno, sí. Silvia, agradecerte, como siempre, cada una de las recepciones para con nosotros y también felicitarte por tu labor. Sabemos que lo hacés con mucha pasión. Y bueno, dejarte los últimos minutos para mandarle un saludito a todas tus colegas. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y nada, de agradecer, por ejemplo, al señor Intendente, que nos ayuda siempre en todo, siempre estar presente para con el jardín. Un agradecimiento también especial para la directora de acá, del establecimiento. Para mis dos compañeras que trabajan conmigo, Erika y Janina, hacemos un grupete, un trío excepcional, bárbara, bárbaro. Y después para todas las compañeras de la escuela primaria, de la escuela secundaria también. Y bueno, para todas las personas que escuchen esta nota. Todas las asistentes.